Paladium Nightclub, la casa de los bailadores en Broward Todos los sábados Live the Saturday Night Party Conmigo Mikey the Night y Alex Gutiérrez Con la mezcla de Salsa Merengue Bachata Y Reggaeton Ladies, las damas entran gratis hasta las 11 Y toman gratis toda la noche Ven a disfrutar de la fiesta más grande de los sábados en la noche En Paladium Nightclub Y lo mejor de todo es que puedes tomar gratis toda la noche Te esperamos en el Paladium cada sábado en la noche Para más información llama al 954-977-7752 También visítanos en paladiumnightclub.com Paladium Nightclub, en la esquina del State Road 7 y Sample Road En el Beverture Plaza Paladium Nightclub Paladium Nightclub